conferencia de prensa con el director técnico de Nacional Hernán Rodrigo López. Profe, primero que nada, ¿cómo vio este partido? Buenas noches. Bueno, primero que nada, nos quedamos con el resultado. Habíamos planificado un partido como el que se vio, más o menos, me parece que iba a ser muy friccionado. Un partido de muchos juegos aéreos, de pelotas y días, por conociendo al rival también y lo que se estaba jugando. Me parece que se vio un partido como el que imaginamos y en el primer tiempo, creo que después del gol de Auna Lugo, me parece que ahí tuvimos dos, creo, dos situaciones que podríamos haber puesto en ventaja para estar más tranquilos, pero bueno, después el partido se fue dando como, te repito, como lo imaginábamos y hasta el final que estuvimos defendiendo prácticamente nuestro arco. La primera consulta es de Iván Bogado, de Radio Mil, el programa de fútbol a mil. Victoria, importante para levantar la cabeza y aferrarse a la cima. ¿Cuáles son las sensaciones que le deja a este complejo partido en condición de visita? Sí, lo mismo. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, con un rival necesitado, que bueno, que hacía tiempo que por el campeonato no conseguía ganar. Y como decís, nosotros también veníamos de, bueno, es verdad, de un golpe a nivel internacional por la sudamericana, pero bueno, este grupo se, la idea era reponerse rápido, seguir enfocados en el campeonato y bueno, así se dio el partido para, bueno, para seguir ganando en confianza y ahora sí tener una semana larga para preparar el próximo partido. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. Muchas felicidades, profe, por el triunfo. Le dijo algo a Jeiber en el entretiempo, porque en el primer tiempo le costaba definir y en la primera que tuvo en la parte final, convirtió. Justo, sí, le habíamos dicho antes del partido cómo se iba a presentar y en el entretiempo lo mismo, que siga haciendo el trabajo que había hecho en el primer tiempo, que se le iba a dar el gol. Y bueno, por suerte se le dio a él a título personal, pero siempre importante que, bueno, que le sirvió al grupo, al equipo y más que nada para conseguir los tres puntos. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Al buen juego que viene realizando su equipo, hoy le agregó contundencia y ganó siempre en los rebotes. ¿Coincide con mi apreciación? Más o menos. Me parece que entendimos que el partido iba a ser friccionado de muchos duelos, muy trabado, pero me parece que nos faltó un poquito más tranquilidad sobre todo cuando el partido ya en el segundo tiempo quedaban espacios para jugar un poquito más, pero bueno, repito que fue todo producto del querer sacar este partido adelante y eso es lo más importante. Bueno, después lo otro, este es un equipo que siempre con la pelota también intenta jugar y hoy no estuvimos como en otros partidos, pero fue, me parece, el producto de volver a recuperar esa confianza ganando, así que en ese sentido esas cuestiones las vamos a ver en la semana después. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM. Victoria que levanta en lo anímico tras eliminación en Copa Sudamericana. ¿Cómo se encuentra el plantel de cara a lo que viene? Y consultarle también por la situación de Leo Villagra. El equipo se encuentra muy bien, muy bien. Estamos bien, todos juntos, sabiendo que, bueno, ahora que me decís de Villagra que tuvo una pequeña molestia, que no pudo estar, por suerte, como decimos siempre, esto es un grupo, hoy le tocó a Shever, le tocó a otros jugadores que entraron hoy y nada, a medida que vayan pasando los días se van a ir incorporando otros jugadores, en el caso de David Fleitas y otros más que a poquito se van recuperando de sus diferentes molestias y lesiones y, bueno, ojalá que no se agarre bien fuerte para lo que resta del campeonato, que no es mucho porque prácticamente estamos hablando de en un mes y medio se define todo. Así que, en ese sentido, creo que el grupo está muy fuerte, está bien. Daniel Troche, Sandoval, Radio 1 de marzo. Me llamó la atención la charla y la forma que tuvo con Paragua al término del primer tiempo, digo bien. ¿Se puede saber cuál fue el tenor y qué le dijo? Y otra cosa, ¿está muy bien el equipo en defensa, aún teniendo ausencias importantes? Sí, sí, lo de Paragua fue una jugada que fue sobre el final del primer tiempo que simplemente le hice una corrección de, más que nada, táctica que, bueno, se estaba terminando el primer tiempo y no había necesidad de pasar al ataque en ese momento porque no generábamos sorpresa tampoco y, este, pero ahora, no, con total confianza siempre, no solamente con Paragua, sino con todo, que, bueno, a veces estamos ahí en la revolución del partido y, bueno, a veces capaz que uno se sobrepasan con las indicaciones, pero siempre para corregir y ellos, ellos saben que es así, ¿no? Gracias, profesor. Dale. Bueno. Radio B, es por sí. Desde San Lorenzo, Paraguay. Desde San Lorenzo, Paraguay. Cuatro horas contigo.